Miami La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Visto como la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Si la tambora me le quiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe solo tú y yo Dímelo siempre Hiciendo como la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me la quiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe solo tú y yo Marquettoni Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que todo es de Cuba, el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me la quiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe solo tú y yo Dímelo siempre Hiciendo como la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me la quiere, Dominicana ya le explicó Con México, Colombia y Venezuela Y en el caribe solo tú y yo Parceros y las parceras Dímelo siempre Y en el caribe solo tú y yo Tú estás aquí Desde mucho tiempo antes de existir Cuida de mí Protegiendo mi manera de vivir Tú y yo Tú y yo somos más Quedó hoy el corazón Eres agua en mi boca y ven Amor, toma lo que yo te puedo ofrecer A tu lado A tu lado renaceré Diferencia a mi mares Mi desierto, mi desierto, tus glaciares En todo lo que me falta En todo lo que me falta me acompaña A tu lado renaceré Tu corazón Ayudará A cada herida A cada herida cicatrizar Y aliviará Y aliviará Lágrima que sé Y a cada herida cicatrizar Y a cada herida cicatrizar Y a cada herida cicatrizar Diferencia a mi mares Diferencia a mi mares Mi desierto, tus glaciares En todo lo que me falta me acompaña Tú Desde el campo a las ciudades Mías son tus soledades Cuando la noche se apaga Tú me das tu luz Me das tu luz Así eres tú Cuando la noche se apaga Tú me das tu luz Me das tu luz Así eres tú